Música Yo cuando salí de la escuela de danza me fui para Estados Unidos jamás me imaginé el volver y poder vivir del ballet acá me gusta y me da como mucho orgullo también que se conozca a una bailarina ¿entendés? casi siempre son jugadores de fútbol yo siempre dije que en el momento de que salga al escenario ya sea como demasiado sacrificio que ya no lo disfrute ahí voy a decir, bueno, se acabó y para hacer las cosas bien como intento hacerlas tengo que estar concentrada en bailar todo lo que venga fuera de mi carrera es un desafío entonces hay cosas como que me reinteresarían hacer hay otras que si me preguntás si me gustaría ir al bailando porque es la pregunta que me hace todo el mundo esa no me interesa de la mano de Signature, la línea premium de McDonald's los invito a conocer más de estas talentosas figuras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!